¡Hola a todos! Aquí KazlaLabla, bienvenidos una vez más a Arcadeo. Si reconocéis estos gráficos, reconocéis a esta ladrona disparando flechas con su ancho. Reconocéis a este mago haciendo cajas. ¿Y este? ¿Reconocéis a este guerrero gordito? Con su espada, con su escudo, con su mazo. Pues sí, estamos en Train 2, después de haber hecho para el canal Train 1 junto a Red Dogwen y MeitchMG. Vamos a continuar con esta segunda parte. Os voy a refrescar un poquito cómo terminó la primera, ¿de acuerdo? Pues resulta que después de la aventura terminamos con el espectro maligno en el último capítulo. Y bueno, estos tres héroes, Amadeus, pues no consiguió aprender del hechizo de bola de fuego. Sin embargo, tuvo tres hijos, de los cuales los tres antes del primer año ya sabían hacer ese hechizo de bola de fuego. Por lo tanto, Amadeus no sabía si sentir vergüenza o orgullo por sus hijos. Más bien yo creo que él sentiría vergüenza, porque después de tanto tiempo intentando bola de fuego y que sus hijos antes del primer año lo consigan, tiene que ser un poco paz. Seguimos con Zoya. Bueno, fue con Zoya, ella lo que quería es ser la chica más rica del reino, ¿vale? Era una ladrona, obviamente. Y el rey que se puso después de la historia, le ofreció pues muchísima cantidad de oro. Lo que pasa que Zoya sentía nostalgia por su bosque y pues bueno, la nombraron protectora del bosque, ¿vale? Poco a poco el bosque pues volvió más o menos a la normalidad. Con Pontia, bueno pues Pontia le quisieron nombrar el rey, antes dicho, le quiso nombrar pues el capitán de la guardia real, cosa que él no quiso. No quiso ser capitán de la guardia real, sin embargo, igual que su padre le dijo, quería dedicarse a la comida y a la bebida. Por lo tanto, el rey le propuso pues ser el proveedor de cerveza para el rey y para toda la realidad. Dicho eso, así se acabó Train 1, ¿de acuerdo? Y ahora pues vamos a empezar Train 2. Vamos a hacer aquí clic en comenzar. Voy a ver cómo está el audio. Vale, está más o menos bien. Los controles y eso también. Vamos a empezar con un nuevo jugador en dificultad. Vamos a ver, esto de ajuste, pueden cambiarse durante la partida, ¿de acuerdo? Dificultad de combate media. A presión de pistas, dos minutos. Sí, para que no se alarguen mucho los capítulos. Y modo hardcore, que es cuando el personaje muere, ya no sale más. No, lo vamos a dejar así. Venga, vamos a empezar la partida. Vamos a empezar Train 2. Había una vez tres valientes héroes elegidos por un artefacto mágico llamado Trine. Quizás hayáis oído la historia de cómo se conocieron y se convirtieron en campeones de su reino. Sí, entré ahí, muero. Os contaré la historia de su última aventura. Algo misterioso y mágico tenía lugar en el bosque. El primero de los tres héroes era Amadeus, un mago. Quizás no era el más valiente ni el más fuerte, pero era listo y sensato. Luego estaba Pontius, el caballero, intrépido protector del reino, amante de la buena comida, la bebida y el combate. Y por último estaba Zoya, una ladrona. Ah, una empresaria. Zoya, una empresaria. Era misteriosa y solo se la veía como una sombra en una noche nublada. Bien, pues después de esta introducción, si no habéis visto Trine 1, podéis ver Trine 2, que es como una historia... A ver, es una historia aparte, pero si habéis visto Trine 1, que en la descripción del vídeo os lo dejaré, sigue la aventura, ¿vale? O sea, ya no va a haber tanta introducción, si va a haber un pequeño tutorial ahora y una introducción de los personajes. Pero si habéis visto Trine 1, va a ser una continuación, ¿vale? Y empezamos con Amadeus. El mago Amadeus estaba dormido en su cabaña. Era un lugar donde podía estudiar su hechizo de bola de fuego, oculto a las miradas desdeñosas de su mujer. Trine 1, se tiró todo Trine 1 para prender la bola de fuego que todavía no ha prendido. ¡Ey! ¡Apaga! 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 ¡Por aquí! ¡Apaga! 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 ¡Quitamos tus magias! ¡El reino está en peligro! ¡Se acabará algún día esta pesadilla! ¡No se sabe! A pesar de sus protestas, Amadeus sabía que los héroes eran necesarios de nuevo. ¿Cómo has llegado aquí? ¡Te lo contaré! Pontius había salido esa tarde porque había problemas en las granjas de los campesinos. Las hiedras estaban cubriendo los campos. ¡Averiguaré quién está detrás de esto y le daré una lección con mi espada! ¿Con tu espada o con tu martillo? ¡Si muero! ¡No con tu espada! ¡Vamos allá! ¿Problemas en la granja? Con un poco de suerte esta noche ceno pastel de calabaza. Joder, no me extraña con estos pedazos de calabazas, loco. ¡Pastel no! ¡Diez pasteles! ¡Vamos! Y... ¡Uhh! ¡Un saltito! ¡Un otro saltito! ¡Sí, ya! Amadeus registró la granja pero no vio a nadie. ¡A nadie! ¡Mmm! ¡Los monstruos habrán huido al verme! ¡Jaja! ¡Seguramente! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Ok! ¡No me puedo subir más arriba! ¡No! ¡Por aquí! ¡Uh! ¡Me he caído! ¡No! ¡Me quiero subir! ¡Me quiero subir! ¡Me quiero subir! ¡No puedo subir más arriba! ¿En serio? O sea, no he visto si había alguna cosa ahí, pero... Bueno... ¡Vamos a caernos! No he visto si me quedaba alguna experiencia por ahí, pero... ¡Parece peligroso! ¡Parece peligroso! ¡Parece peligroso! Pero bueno, no problema. Ojalá consigamos todas las experiencias de... de la serie entera, pero... es difícil, ¿eh? ¡No! ¡Parece peligroso! ¡Parece peligroso! ¡O os vais a enterar! ¡Soy Pontius el Valiente! Y no caeré en combate contra Dientel del León! Sí es verdad que para algunos personajes va a ser una auténtica ayuda a los de nivel. Porque van a tener habilidades de verdad que nos van a ayudar mucho en la serie. Pero sabía que el artefacto podía ayudarle. Así que Pontius se alegró. No se le ocurría una misión mejor que salvar su reino. Esa noche, Zoya estaba escondida en las sombras, ocultándose del resplandor de la luna. Bien. Ahora estamos con Zoya. Vamos a jugar con los tres personajes. Eso, lo rompemos, pasamos por aquí. Vale. Que de otra forma también podemos hacer así. Y ya está. Pero no. Lo fácil me aburre. A ver, ¿por qué no nos vamos a caer? No, no. Vale. Mejor ahí. Una pequeña cuerda. Demasiado poco impulso. A ver. Salto así para ver todo el mapa. Para que no me pillarda nada, nada. Hay que recoger toda la experiencia posible. Por aquí arriba no hay nada. Vale. Por aquí abajo, creo que tampoco. Creo bien. A ver. Por aquí hay uno. Esa es otra. Vale. Estas ciedras espinosas están conquistando la ciudad. Cuantas más cortamos, más crecen. Una flor se ha tragado mi hacha. Su hacha. Los estudios demuestran que estas plantas están encantadas. No hay que eliminar el hechizo. Deberíamos buscar unos héroes. Tengo entendido que se les da bien este tipo de cosas. ¿En serio? Entonces vio un resplandor moviéndose por encima de la vieja iglesia. Y como siempre, pues, voy a ver qué es. ¿Por qué soy así? A ver. Un balaccio más. ¡Yepa! Listo. Esto por aquí. Este por aquí. A ver. ¿Qué es lo que se puede ir ahí arriba? Ahí está. Nada, no. Pues nada, llegamos al punto más alto. El trine. Qué inoportuno. ¿Qué haces aquí, en plena noche? No habrás vuelto a tus viejos trucos y robos. Hay una explicación totalmente lógica. Decidme, ¿a dónde vamos? Aún no lo sabemos. Ocurre algo extraño. Una nueva aventura. ¿Vamos entonces? Venga, ¿por qué no? Ya que estamos aquí los seis reunidos. El trine había reclamado a los héroes y la aventura estaba a punto de empezar. Amadeus se preocupaba por su familia, mientras Pontius deseaba embarcarse en su nueva aventura. Zoya, claro está, imaginaba los tesoros fabulosos que podían encontrar. Pues nada, este va a ser el principio del siguiente capítulo, porque ya hemos pasado la introducción y hemos pasado el tutorial. Así es que nada, lo vamos a dejar por aquí. Si os ha gustado, dale a like. Y si no queréis perder más de la historia de Trine 2, pues suscribíos al canal. De acuerdo, nos vemos muy prontito. Un saludo y hasta luego.